Ok, muy buenas tardes para todos, espero que estén muy bien, como ya estamos habituados. Todos los lunes a las 2 de la tarde tenemos una capacitación donde vamos fortaleciendo conceptos básicos y lo que vamos a hacer en esta tarde hoy es puro empoderamiento. Hoy nos vamos a empoderar todos, para nadie es un secreto que el conocimiento es poder, pero nos vamos a empoderar porque muchas veces vienen y nos hablan a nosotros de redes de mercadeo con otros tipos de planes de compensación y obviamente promueven cosas muy bonitas de todo, pero cuando vamos a la práctica y cuando conocemos en realidad y sabemos manejar la parte numérica, ya nos damos cuenta de que no son como lo que prometen, promueven falsas expectativas. Entonces hoy vamos a estar hablando de las diferentes planes de compensación y no es que algunos sean malos, otros sean buenos, simplemente para mí, para mí hay unos que son mejores en todo lo que he estudiado. Les cuento un poquito acerca de mí y esto de las redes de mercadeo. Pues bueno, para los que no me conocen, yo creo que todos los que están acá ya me conocen, pero yo soy vicepresidente de la compañía y miembro del Círculo de Campeones, pero llevo un largo recorrido de más de 16 años haciendo redes de mercadeo. La primera vez que conocí este concepto me enamoré profundamente, me enamoré de temas como el apalancamiento, del trabajo en equipo, del ingreso residual y empecé a estudiarlo muy a profundidad. De hecho, después de que se acaba una empresa, una red de mercadeo con la cual fue con la que yo inicié, se va del país, que era de viajes, yo empiezo a estudiar mucho. Cuando eso yo estaba en la universidad y hago mi trabajo de grado, yo en ese entonces tenía joyerías y hago como trabajo de grado, digamos que una red de mercadeo para mi joyería. O sea, yo también fui dueño de una red de mercadeo. En mi joyería llegamos a tener como 200 distribuidores, manejábamos con toda la venta de joyería por catálogo, manejaba un sistema, un plan de compensación que es un unilevel. Ahorita vamos a entender de eso muy básico. Pero digamos que cuando yo empiezo a hacer mi trabajo de grado, me ponen y me asignan un asesor, un especialista en mercadeo. Y yo creo que los primeros tres meses del trabajo de grado era yo capacitando a la persona que le pagaba la universidad para que me ayudara a mí en qué eran las redes de mercadeo, por qué se diferenciaban de las tirámides, todo ese tipo de cual venía. Era especialista en mercadeo y a pesar de que las redes de mercadeo no son nuevas y a pesar de que hoy por hoy es el modelo de negocio que más ingresos genera y que más productos mueve, pues este señor estaba educado con una información totalmente activa bajo los parámetros de digamos que del mercadeo tradicional y tenía absolutamente nulo su conocimiento en el mercado. Entonces me tocó que mostrarle que era legal y en todo este trabajo pues obviamente el que más aprendí fui yo, yo terminé de profesor del asesor de grado. Entonces vamos a dar un recorrido, vamos a comenzar aquí y vamos a estar hablando, permítanme un poco. Vamos a arrancar con la presentación que tenemos para hoy. Permítanme, yo les comparto ya pantalla. Ok. Entonces vamos a estar hablando hoy de los tipos de plan de compensación en las redes de mercadeo y por qué para mí Julián Sánchez ACN maneja el mejor plan de compensación. Entonces primero vamos a entender un poquito acerca de qué son estas redes de mercadeo, sistema multinivel, arranquemos por conceptos muy básicos y vamos construyendo ya la idea. El sistema multinivel es un novedoso y efectivo modelo de distribución o sistema de mercadeo de productos y servicios. ¿Cuál es la gran diferencia entonces con las compañías que también promueven, digamos que promueven servicios o venden servicios y productos? La gran diferencia con los sistemas tradicionales radica en la manera como la empresa realiza la distribución y la publicidad de los mismos. O sea, eso es en las dos cosas. De resto son empresas que su objetivo es producir servicios o producir productos y ponerlos en un cliente final. En eso son igualitas todas las empresas. Entonces, ¿qué diferencia las redes de mercadeo? ¿Qué diferencia las redes de mercadeo? Ok. ¿Qué diferencia las redes de mercadeo a las empresas tradicionales? La distribución y la publicidad, la manera como se hace. Entonces vamos a continuar. Esto es muy básico. Vamos a continuar para que nos vayamos metiendo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo llegamos a todos los clientes de telefonía celular? Entonces, esta es una imagen que muchos conocen, pero es muy importante, sobre todo para las personas que están en Perú, que no conocen estas imágenes, de cuál es lo que hace diferente nuestro negocio. Nosotros estamos basados en algo que se llama marketing de relaciones. ¿Sí? Normalmente, ¿cómo hace un proveedor tradicional, un operador de telefonía celular para llegar a los clientes? Tienen que invertir mucho dinero en marketing y publicidad. Ahí es donde le pagan a famosos. Ahí es donde gastan mucho dinero en propagandas de televisión, en propagandas de radio. Tienen que tener miles de empleados en centros de distribución. Y, pues, obviamente, tienen que pagar todos los gastos fijos, arrendamientos, servicios públicos, administraciones, de todos esos centros de distribución que tienen para que puedan llegar a un cliente final. ¿Cómo lo hacemos nosotros a través del marketing de relaciones? Pues, acá está la empresa proveedora del servicio, que en este caso es Flash Servicios, el operador de nosotros, acá estás tú como plan líder, ¿sí? O un distribuidor independiente de la compañía y acá están los clientes. Vas, el único intermediario entre la compañía y el cliente con el servicio eres tú. Y por eso es que todo lo que se ahorran las empresas tradicionales en estos rulos es con lo que conforman el plan de compensación. Entonces, el plan de compensación, ¿qué es el plan de compensación? El plan de compensación es la manera como las empresas multinivel remuneran a los distribuidores independientes y este plan le permite al distribuidor dos cosas. Número uno, obtener una comisión sobre la venta de los productos o servicios, consiguiendo así una ganancia inmediata. Es decir, en nuestro negocio, apliquémoslo a Flash, cuando nosotros llevamos servicios a un cliente final, de lo que siga pagando ese cliente mensualmente, nos ganamos el 10%. Eso es una ganancia inmediata, por eso, inclusive, el residual. Yo siempre he hablado de que hay diferentes tipos de residual. El residual a corto plazo y residual a largo plazo. A largo plazo es el que se va conformando con el equipo, pero a corto plazo es que usted se registró y una vez arranque a ser clientes. Ese concepto lo han entendido muchas personas, inclusive muy nuevas, inclusive personas de Perú. Ya tenemos personas en Perú con más de 100 puntos. Arrancaron hace muy poco, pero ya entendieron ese concepto y ya tienen una cartera de clientes, por los cuales cada vez que se pague ese servicio de Flash Mobile, estas personas están ganando el 10%. Y número dos, este plan de compensación paga por invitar y capacitar a otros distribuidores independientes, que en el caso de nosotros los llamamos Brand Leader, para que realicen lo mismo y de esta manera generar comisiones por el movimiento de productos o servicios de todo un equipo de trabajo. Esto, esto está muy claro, son conceptos muy básicos. Ahora, ¿cuáles son las grandes diferencias? Empecemos ya a entender un poquito más este concepto, entre una red de mercadeo real y una pirámide. Mire, según la DSA, que es la Asociación de Venta Directa a Nivel Mundial, que nosotros estamos certificados ante ella, dice que la principal diferencia entre un negocio multinivel genuino y un esquema piramidal, es que en el multinivel debe existir un producto o servicio de por medio. Y dicho producto o servicio, ojo a lo que dicen, debe poder ser comercializado sin problemas fuera de la misma red de mercadeo. ¿A qué voy con esto? Que hay muchos, primero, aquí hay dos conceptos súper interesantes en la definición que ellos hacen. Número uno, siempre tiene que existir o un producto o un servicio que esté recibiendo una persona cuando llega dinero a la compañía. Y número dos, ese servicio o producto debe ser un producto o servicio que igual, si usted no estuviera haciendo el negocio de red de mercadeo, usted lo podría comprar o adquirir. Y ahí es donde aparecen las famosas redes de mercadeo que aunque tienen productos, han declarado como pirámides y han cerrado en los Estados Unidos. No quiero mencionar nombres, pero hace algunos años, hace como seis, siete años, una empresa fue cerrada en los Estados Unidos. Ellos manejaban una bebida energética en lata donde vendían a unos precios exorbitantes, exorbitantes, valía como 10 dólares cada bebida. Pues esta, la DSA hizo cerrar esa compañía, la de Teatro Pirámide, porque nadie compraría, o sea, ella comparada con Red Bull o otras marcas comerciales, estaba muy por encima de los precios y además solo promovían el autoconsumo. Aunque las personas cuando se realizaban por unos montos exorbitantes recibían tantas latas de esas, de bebida, que nunca iban a ser capaces de tomarse las personas. O sea, nadie compra ese servicio si no estaba, o sea, ellos lo tenían que comprar mensualmente porque ya estaban en esa red de mercadeo, pero nunca lo hubieran comprado si no estuvieran en esa red de mercadeo. Ellos no tenían la capacidad de tener clientes reales. Y ahí es donde una vez entendí un concepto muy poderoso para entender esto que estamos hablando. Y es que decía una especialista en redes de mercadeo que para diferenciar si es un producto excusa para, digamos, que sustentar un plan de compensación en una red de mercadeo o es un producto real lo que se está ofreciendo en la empresa, que uno se hiciera una pregunta. Y es que si uno sería capaz de venderle ese producto o servicio a su abuela y podría dormir con la conciencia tranquila. Entonces, mire qué tan interesante este concepto. Y entendiendo este concepto, nos damos cuenta de algo. Yo no sé si ustedes vieron estos dos sellos. Los vieron mucho esta semana, que muchas personas lo duplicaron, lo pasaron, pero la gente no entiende qué es esto. Resulta que hay algo que se llama la CCR, ¿sí? Y esta, precisamente, ¿sí? Que esta, digamos, ese reconocimiento se lo dan a las compañías de redes de mercadeo que más clientes reales tienen. Es decir, que más productos o servicios ponen afuera en el mercado sin contar los que cogen los mismos brand leader o distribuidores de la compañía. Y dentro de esa clasificación, la clasificación más alta que dan ellos, ¿sí? es la platina. Y esa calificación platina, si ustedes están viendo ahí, a que no dirán quiénes son los primeros que aparecen. Solo habían una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, entre, pero miles de compañías de redes de mercadeo que existen, habían estas seis compañías que tienen esta calificación platina. La primera que aparece es ACN. Quiere decir que por cada distribuidor hay cierto número de clientes. Y esto es supremamente poderoso. ¿Listo? Ahora, entonces, ¿qué son las pirámides? Si las redes de mercadeo son las que siempre hay un, están ofreciendo un producto o un servicio, las pirámides son las que promueven dinero por dinero. Solo hablan de reclutamiento de personas, personas utilizan, digamos, que unas estructuras similares a las de las redes de mercadeo y por eso la gente se confunde, porque hacen como una estructura que aquí está usted y estos dos acá debajo, estos tres y de esos también invitan. Pero lo único que están haciendo es intercambiar tiempo. Perdón, dinero por dinero, dinero por dinero, dinero por dinero. Ahora, dinero por dinero en las diferentes manifestaciones del dinero. Todo lo que sea, dinero por dinero, si no hay un servicio producto, es una pirámide. Y ojo, porque la gente muchas veces se deja confundir muy fácil. Cuando ve que algo es dinero papel, que dinero papel es dinero impreso en lo que llamamos nosotros billetes, ¿sí? Por dinero papel, pues la gente dice, ah, no, pues ya, es dinero por dinero, es pirámide. Pero resulta que medio le hacen un cambio y por eso es que tantos sistemas ponchi, que también son llamados las pirámides, tantas pirámides se camuflan como redes de mercadeo reales. Porque cogen y le hacen un pequeño cambio, cogen dinero papel, es decir, la gente lleva dinero y lo cambian por dinero papel en unidad extranjera, es lo que llaman divisas. Si usted está cambiando pesos o soles, hay una donde usted invierte en pesos y soles y digamos que se generan utilidades por dólares, por supuestamente una valorización del dólar o algo, eso lo camuflan de mucha manera, ¿sí? Entonces es dinero papel por dinero papel, solo que en unidad extranjera sigue siendo una pirámide, dinero por dinero. Otras maneras como lo disfrazan, dinero papel por dinero plástico, tarjetas de crédito, ¿sí? El dinero plástico es en tarjetas de crédito, entonces la gente invierte dinero papel, consignan una cuenta y se reparten unas tarjetas como de crédito, unas tarjetas de crédito que son revivir, eso también son pirámides. Dinero papel por dinero en acciones, es lo que llaman forex. Esto también es pirámide. Ojo, y aquí quiero hacer una claridad, no quiere decir que invertir en acciones sea ilegal, no quiere decir que el mercado de acciones no sea un mercado legítimo, claro que lo es. Lo que no pueden crear es una red de mercadeo donde no hay productos o servicios, simplemente están comprando, al igual que con divisas, están comprando unas acciones esperando a ver si hay una valorización o no. Entonces, de ahí no se puede repartir una comisión. Entonces, por eso no se puede hacer con forex y por eso esas compañías de forex que han existido, que las meten con sistema multinivel, siempre las terminan cerrando. Y una de las cosas más comunes que hay en este momento, dinero papel por dinero electrónico, las famosas criptomonedas, totalmente ilegal, sigue siendo dinero por dinero, solo que el dinero en criptomonedas son dineros electrónicos, encriptados en unas programaciones de computador, y bueno, eso tiene su cuento, no me voy a detener ahí, pero ahora, ¿las criptomonedas son ilegales? No, son dinero electrónico, es como dinero papel, el dinero papel es malo, no, muy rico, el que piense que es malo, pues que me lo entregue, me lo consigue en mi cuenta, a mí me fascina. Lo que yo no puedo hacer es una red de mercadeo donde cambie dinero por dinero, así también no puedo hacer una red de mercadeo donde la gente me entregue a mí dinero en efectivo y yo le entregue dinero en criptomonedas, ¿sí? Esperando también, tiene el mismo principio de las redes de mercadeo por Forex, pues de las pirámides por Forex y de las pirámides por divisas, sigue siendo, siguen esperando una valorización. Entonces, esto, esto que estamos viendo acá es muy importante para empezar a definir. Ahora, ¿qué debe tener un plan de compensación para que sea bueno un plan de compensación? Primero, debe estar respaldado por un producto o servicio real que los clientes compren con cierta regularidad. Miren, nosotros ganamos comisiones cada vez que un cliente paga por un producto y aquí es donde aparecen empresas que no son ilegales, pero aquí estamos hablando de cuáles son las mejores. Por ejemplo, hay una que es de Oyes, muy famosa, ¿sí? Y le entregan garantía de por vida a sus clientes. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nunca vas a ver un residual porque no va a haber una recompra. La meta con un plan de compensación bueno es que tenga un servicio o un producto que la gente esté reconsumiendo, recomprando, porque de esa recompra es que se genera el ingreso residual. Si tú vendes productos que tienen garantía de por vida, que te compran una cacerola de mil dólares y ya no te van a volver a comprar porque tiene garantía de por vida y porque es muy costosa, ¿sí? Pues tú nunca vas a volver a ganar por ese cliente. Entonces, la promesa de una red de mercadeo, que son los ingresos residuales, tú los estás llevando a la venta tradicional o lo que se llama como ingreso lineal, donde solo va a haber una comisión detrás de una venta. Ojo con esto porque esto es muy importante. ¿Listo? Entonces, esto, este punto supremamente claro. También conocí una que vendía unos colchones también que valían como cuatro mil dólares un colchón y también con garantía de por vida. Entonces, o garantía de 20 años, yo no sé, pero lo que te quiero decir es que ¿cuándo te vuelve a comprar ese cliente si te vuelve a comprar en 20 años? Entonces, ahí no se va a poder generar un ingreso residual. Ahora, lo segundo, debe promover la distribución de productos y servicios a clientes reales y no solo el reconsumo de los distribuidores independientes que conforman la red de mercadeo. Y ahora están apareciendo muchas, lo llaman también clubes de consumo. Hay una que está apareciendo mucho, una empresa que está con mucha fuerza porque tiene dos promesas. Número uno, que es un binario, ahorita vamos a hablar de eso, entonces le dicen solo traiga dos. Y número dos, porque dicen no solo autoconsuma usted, ¿sí? Entonces, eso tiene dos problemas. Lo primero es que es ilegal. Mire, en algunos países de pronto la normatividad de los multiniveles es más laxa, pero digamos en países como en Estados Unidos, por eso es que existen esas certificaciones como las que obtuvo esta semana la compañía, porque en Estados Unidos si un producto solo está siendo consumido por las personas que hacen parte de la red de mercadeo, inmediatamente es declarado como piramidal y lo cierran. Ahora, pero lo otro, el otro problema de esos multiniveles que se promueven y que solo promueven el autoconsumo, es decir, que le dicen a uno, vea, no, solamente ingrese y con lo que usted consume y con eso tiene, sí, y no lo llevan a la gente que hagan clientes reales, es que usted nunca va a poder generar riqueza. Lo digo por experiencia propia, yo estuve durante siete años en una empresa que se promovía así y yo fui un defensor y lo acepto, un defensor de esa idea, pero por eso nunca gané en un mes lo que gano ahora en la semana y se lo voy a explicar por un ejemplo, esto se encarga, o sea, la riqueza siempre en cualquier negocio se crea a través de la distribución. Vamos a poner el ejemplo de una red de distribución de restaurantes, no gana lo mismo el que tiene un restaurante al que tiene, digamos, 200 restaurantes. Vamos a ponerlo con el caso de McDonald's que lo estuvimos tocando hace 15 días acá, ¿sí? ¿Cómo sería? O sea, ¿por qué McDonald's es tan rica? Porque McDonald's promueve diferentes puntos de distribución donde atienden clientes y por la venta de todos esos clientes la gente de McDonald's gana cada vez que se vende una hamburguesa. Así ganamos nosotros también, pero con servicios esenciales. Pero imagínese qué loco este concepto que McDonald's le dijera a las personas, a los dueños, monten restaurantes para que usted solamente coma ahí y no atienda a clientes. ¿Cuántas franquicias tendrían que tener para generar riqueza? Ojo a este concepto porque es supremamente poderoso. ¿Sí? Las redes de mercadeo de autoconsumo, usted tiene que tener 20.000, 30.000, 40.000 franquiciados o distribuidores o brand leader como los quieras llamar. ¿Sí? Muchísimos para poder generar lo que en unas, en otras empresas que hacen clientes reales generan con un grupo más pequeño solo que haciendo 10 clientes. Otro ejemplo para explicar este concepto porque es uno de los conceptos más importantes que quiero que entendamos hoy. ¿Listo? Vamos a suponer que solo se promovieran. Flash Mobile diciéndole no, esto es de autoconsumo, no haga clientes, con que usted coja su plan para usted, con eso basta. Entonces, si usted tiene mil brand leader solo ganaría por el pago de mil teléfonos celulares. ¿Pero qué pasa con el concepto que nosotros tenemos tan poderoso en este momento? Que si cada brand leader como mínimo tiene 10 clientes, si usted tiene mil brand leader ya está ganando por 10.000 clientes por 10.000 pagos de teléfonos celulares. Mire el concepto. ¿Qué tal si tiene 40? ¿Qué es lo que promueve la compañía? Usted con mil brand leader está ganando por 40.000 líneas telefónicas. ¿Sí? Si esto no, si promoviéramos nosotros el autoconsumo, usted tendría que ir a hacer 40.000 brand leader para ganar lo mismo. Entonces, claro ese concepto. Ahora, debe pagar más al distribuidor más competente y productivo. El que no promueve incentivos para que las personas se desarrollen, para que las personas sean buenas, para que las personas sean competitivas, competentes, sino que diga se va a repartir todo por igual. Lo que va a hacer es que va a poner a la gente en un modo o en una zona de confort y nadie va a terminar trabajando. ¿Cierto? Ahora, cuarto, debe poner un límite de pago que es muy lógico por una venta de producto para que la compañía permanezca en el tiempo, no puede repartir más de lo que ingresa. El distribuidor debe ganar y la compañía también. Entonces, aquí es donde aparecen unos conceptos que son muy interesantes y vamos a hablar de los límites en los planes de compensación para que ya nos empecemos a meter aquí en materia con los planes de compensación de los límites en los planes de compensación y del mito de la profundidad ilimitada que está nombrado digamos en los sistemas binarios y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Listo? Entonces, una, las compañías, primero que todo partamos de una premisa, las compañías pueden tener frontalidad ilimitada pero no, nunca va a tener profundidad ilimitada por más que lo promuevan así, solo va a haber profundidad ilimitada con unos parámetros. O sea, no es para todo mundo esa profundidad ilimitada como la venden, es con unos parámetros y se las voy a explicar aquí por qué no. Vamos a suponer que usted está acá y que tiene 13 niveles debajo de usted. Esto se fue una línea. ¿Listo? Y hay 13 niveles. Entonces, muchas compañías dicen y las promueven así, tienes profundidad ilimitada y vamos a poner un ejemplo aquí que diga, tienes una profundidad ilimitada y te ganas el 10% de las ventas al nivel ilimitado. Eso nunca se podría dar. ¿Por qué? Vamos a suponer que solo hayan 13 niveles pero si usted está repartiendo el 10% en cada uno de los niveles terminaría repartiendo el 130% y no le puede entrar a una compañía por decir algo 100 dólares y repartir 130 en comisiones. O sea, no puede. ¿Por qué no puede? Pues porque primero está saliendo más de lo que entró. Segundo, la compañía tiene que dejar un margen para crecer. Tiene que dejar un margen para hacer nuevas aperturas de países. La compañía tiene que dejar un margen para pagar el costo del producto o el servicio o lo que vale prestar el servicio. Tiene que guardar unos márgenes. Entonces, nunca puede sobrepasar. Entonces, en la profundidad ilimitada porque cuando se vende algo a profundidad hasta ciertos niveles de ahí hacia arriba se va a tener que repartir por esa misma venta que está haciendo este que está en el puesto número 13 que fue el que hizo la venta de 100 tiene que haber unos limitantes para que la compañía no se desfase. Entonces, eso es algo que yo quiero que quede muy claro. Pero entonces, ¿por qué sí se puede frontalidad ilimitada? porque cada vez que tú inicias una línea nueva estás habilitando digamos que nuevos niveles ¿hasta dónde? Hasta la compañía tiene diseñado el plan de compensación para pagar por determinada venta de un producto. Entonces, si a ti te limitan la frontalidad hasta ahí llegó el plan de compensación. O sea, sinceramente y yo sé que muchos que defienden el binario pero para mí el binario es el peor de todos los planes. Estoy hablando desde mi experiencia y desde todo lo que he estudiado y tengo fórmulas matemáticas, tengo las compensaciones, tengo todo y me puedo sentar a hablar con cualquier persona y demostrarle porque yo tuve que diseñar mi plan de compensación y créame que lo que estudié para generar el mismo sistema, el software que pagara, todo ese tipo de cosas. Cuando uno estudia esto y lo entiende, ve la magia que hay y las diferencias entre los planes de compensación. Entonces, vamos a hablar de los planes de compensación más típicos que hay. Está el plan matricial, único o uninivel, está el binario, ruptura o rompimiento de líneas y híbridos. Yo sé que esto es como muy técnico pero si nosotros entramos en una industria de redes de mercadeo pues lo mínimo que tenemos que hacer es volvernos profesionales. Entonces, plan matricial, para mí, pues este sí es el peor de todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el plan matricial lo que hace es que te limita tanto como su nombre lo dice, es una matriz pero te limita tanto la frontalidad o lo que llaman anchura como la profundidad. ¿Listo? Entonces, por decir algo, este que ven a ustedes en el ejemplo es un plan tres por dos. ¿Por qué? Porque te permite tener tres frontales y dos niveles de profundidad. Eso es lo que te está mostrando esta imagen pero hay muchos donde son tres por siete. Quiere decir, tres frontales y te pagan hasta siete niveles de profundidad o cuatro por cinco. Ahora, ¿cómo así que limitan también la anchura? Entonces, ¿qué pasa si yo traigo más? ¿Qué es lo que hacen los planes matriciales? Este es muy atractivo para el que no entiende de números y para el que quiere lo fácil. O sea, para el que el falso multinivelista que no llega y no entiende que esto es una industria real que hoy ya tiene muchos beneficios pero que hay que trabajar y hay que construir como cualquier empresa o cualquier modelo empresarial de respeto y que sea viable. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si usted ya trajo tres y quiere traer un cuatro para ganar, o sea, uno lo que va haciendo es llenando una matriz. Entonces, si trajiste un cuatro, un cuarto lo tienes que poner acá. Sí o sí, tú no puedes hacer más fortaleza. Si trajiste un quinto lo tienes que poner acá. Si trajiste un sexto lo pones acá. Entonces, tú no vas a, o sea, ahí vas a depender mucho de, digamos, de todas las personas de tu equipo. Por más que vos crezcas y quieras ganar más dinero, pues tenés que ser el que más trabaja para estar poniendo y llenando como eso. Pero lo peor que yo veo acá es que estos planes no conozco ninguno que haya durado más de tres años. Ojo, ningún plan que hayan sacado por esto, así con este plan de compensación ha durado más de tres años. La gente arranca muy emocionada. Acá hace algunos años llegó una empresa de una malteada. Era una empresa colombiana y se acomplaban de estos. Y al principio todo mundo quería, todos los de las redes de mercadeo reales se querían ir para allá. Porque decían, no, es que métase y estamos llenando la matriz y a usted se le va a llenar casi que inmediatamente. Porque acá todo lo que se promueve es algo que llaman derrame. Es decir, los de arriba te ponen gente debajo. Pero lo que no entienden las personas que no cuentan, que no hacen, digamos que las cifras matemáticas y tiran calculadora, es que si usted hiciera un plan matricial de 3 por 7, en su séptimo nivel usted tendría 2,187 distribuidores para un total y eso sería por lo máximo que usted podría ganar. Serían por 3,279 distribuidores o grandier como los quiera llamar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esto? Que la promesa de la red de mercadeo es que tú puedes tener un plan de pagos infinito y tú le estás poniendo límite a algo que podría ser infinito el plan de pagos. Ojo, cuando hago el plan de pagos no quiere decir que sea profundidad. Es plan de pagos y ahorita vamos a seguir entendiendo ese concepto. ¿Listo? Pero mire lo que pasa acá. Si una persona que está ubicada en su séptimo nivel también quisiera llenar su matriz de 3 por 7, tendría que registrar a todas las poblaciones, o sea, la empresa tendría que registrar a todas las personas sumando la población de China, Estados Unidos y Alemania. O sea, son millones y millones y millones de personas que se tendrían que hacer para que se pudiera llenar, digamos, la matriz de esas personas que están en séptimo. Entonces, por eso es que no dura mucho porque los únicos que ganan son los que entraron al principio. Aquí, digamos que no hay igualdad, no se premia al que trabaje más duro como en el caso de nosotros que muchas personas si son mejores que nosotros alcanzan posiciones más altas así estén debajo y yo conozco muchos casos en mi red hay gente que es CTT y tiene vicepresidentes regionales debajo ¿sí? Entonces no hay problema con eso. Ahora, plan de nivel único o unilevel. ¿Qué quiere decir esto? Este ya es mejor que el anterior tiene un ancho al infinito pero tiene una profundidad que sí es finita. Es decir, te dicen puedes hacerlo frontales que quieras o sea, registrar las personas que quieras pero solamente vas a ganar hasta el nivel 5 o hasta el nivel 7. Es más, si el plan de nosotros solamente llegara hasta el séptimo como mostramos inicialmente sería un plan unilevel. Sería frontalidad todos los que desean pero llega solo hasta un tope en la profundidad. ¿Pero qué pasa? Que el de nosotros permite y ahorita lo vamos a ver permite que a partir de ciertos rangos no todavía limitemos niveles por eso es que no estamos ubicados acá niveles a más profundidad. entonces acá claro tenemos ancho infinito pero profundidad finita. Este por lo menos es mejor que el otro porque si usted hace un buen un buen digamos trabajo de frontalidad o sea, usted hace buen trabajo sigue registrando personas cada vez que abra una línea habilita nuevos este también es ilimitado si el otro era limitado pero este es ilimitado no la profundidad pero usted puede es ilimitado porque usted puede abrir las ramas que sea y hasta que llegue al tope de la profundidad que tenga esas ramas hasta ahí va a ganar pero usted tiene siempre la probabilidad de abrir una nueva línea de abrir otra nueva línea de abrir otra nueva línea de abrir otra nueva línea espero que estén quedando estos son conceptos un poquito enredaditos pero espero que estén quedando claros mostrándolo así ¿listo? entonces gran diferencia de este con el anterior que en el anterior los dos son finitos acá ya nos liberan la frontalidad es decir podemos registrar las personas directas que queramos binario bueno el binario es uno de los más hay muchos contradictores es de los más polémicos a mí personalmente no me gusta para nada ¿por qué? por muchas razones ¿cómo funciona el binario? te limita de entrada la frontalidad te dice solamente vas a solo vas a poder hacer dos líneas la derecha y la izquierda tus dos patas y todo el que traiga usted después lo va a tener que acomodar debajo o de la derecha o de la izquierda ¿sí? entonces pero siempre lo promueven ¿cómo? con profundidad ilimitada y ya entendimos que nunca nos pueden pagar una profundidad ilimitada ya entendimos ese concepto ¿por qué no? ¿listo? porque podría estar la empresa entregando entonces ¿qué es lo que hace la compañía? que solamente te va a pagar por la compensación ¿qué es la compensación? es hasta donde llega tu pata más delgadita o sea mire todo estos pueden estar moviendo millones del tercero por esta hilera hacia acá pueden estar moviendo millones pero a ti solo te van a pagar por lo que ves acá encerrado en este triangulito te obliga a solo ganar por la pata más larga entonces a la gente le dicen muchas veces y eso es lo que me choca de este plan y es que por ahí dicen que este es el el atrapamensos de las redes de mercado todo el que no sabe de esto le hablan y esto le parece que inventaron la panacea dice ¿cómo así que me van a poner gente debajo? ¿cómo que van a haber unas líneas de derrame o líneas de poder? porque así lo llaman ellos ¿cómo así que los líderes me van a empezar a desarrollar a ponerme gente debajo? sí, pero lo que la gente no entiende y quiero que se ubiquen acá digamos que usted es el puesto número uno ¿de qué le sirve que la gente de arriba le esté poniendo todos por esta línea y se le crezca toda esta línea si de todas maneras va a depender del trabajo que usted haga por esta otra línea si usted es el uno tiene que habilitar su otra patica para poder ir cobrando entonces eso de que solamente traiga dos y ya relájese es totalmente mentira además es supremamente difícil de que dos líneas crezcan igual yo creo que todos los que estamos acá que tenemos equipos de trabajo sabemos que hay unas líneas que mejor dicho se pegan unas desarrolladas impresionantes y otras no imagínese donde este plan te pagará solo por solo por las líneas más chiquitas o que te pagará hasta donde llegan las líneas más chiquitas qué desperdicio de dinero tan tremendo entonces en conclusión ¿por qué no me gusta tanto el binario? primero genera falsas expectativas que son los de despatrocinar dos entonces la gente entra con la mentalidad cuando en realidad lo que la gente tiene que estar haciendo todo el tiempo es antes si usted quiere ser bueno cualquier red de mercadeo le va a pagar bueno por lo menos estas esta también al igual que la otra pero cualquier red de mercadeo busca pagarle mejor a la persona que más trabaja menos las matriciales que ya lo vimos pero busca pagarle mejor al que más trabaja entonces usted aunque solo tenga dos líneas usted se la va a pasar todo el tiempo trabajando para colocar en su pata más débil para poder cobrar por la otra pata que se desarrolló entonces igual hay que trabajar y eso es una falsa expectativa decirle a las personas que aquí no se tiene que trabajar que se reciben las personas por lo general es especial para reclutar personas que no quieren trabajar y construir un negocio real de redes de mercadeo está diseñado para traer patos y no águilas mire por lo que yo les dije ahorita o sea todo el que sea vaguito y le digan mira invierta acá que sin ganar dinero solo traiga dos y despreocúpese del negocio y eso realmente lo van a hacer si usted lo vende así es lo que van a hacer van a traer dos y se van a despreocupar mientras que le queda si usted quiere ser un líder regal a usted le quedó todo el trabajo de la gente que no está trabajando ahora limita la frontalidad que es la única que puede ser ilimitada grave error promueve la falsa idea de que los niveles de profundidad son ilimitados no son ilimitados porque hace lo de la compensación para no desfasarse lo que yo les decía ahorita solo vas a ganar solo van a ganar por niveles a profundidad también las personas que estén llegando o que estén haciendo más trabajo los que estén logrando compensar y trayendo nuevas personas a sus patas más débiles entonces por eso por eso a mí me choca este plan sobre todo porque es como vender una farsa una mentira difícilmente una persona puede dejar de trabajar en el futuro para vivir de sus residuales pues siempre va a estar enfocado en estar equilibrando sus patas para poder ganar entonces funciona totalmente diferente digamos a lo que nosotros tenemos otra de las particularidades que yo he visto en estos planes es que no hay empresas que logren retener a líderes durante mucho tiempo en estos planes de compensación y si usted se va es más la gran mayoría de estos binarios desaparecen en sus primeros ocho años porque los líderes no son capaces de retenerlos si bueno vámonos ya para el próximo este es el de rompimiento de líneas este es el plan de compensación que nosotros tenemos dice ancho infinito profundidad infinita Julián ¿por qué? permítame un segundo acá Julián entonces ¿usted por qué nos dijo que no se podía tener profundidades infinitas que que eso es una mentira no si se pueden tener profundidad infinitas con algunos parámetros y es que tú puedes ganar al infinito por los niveles que no estén comisionando porque esa plata esa plata no la está repartiendo la compañía en otras personas entonces por ejemplo el de nosotros veamos el de nosotros veamos el de nosotros veamos el de nosotros entonces el de nosotros ¿cómo funciona? el de nosotros tenemos ancho infinito ustedes saben anchura infinita o frontalía infinita podemos registrar a las personas que quedamos 3, 4, 5, 6, 7 pero inicialmente nos muestran hasta el séptimo para las personas que no saben yo los invito porque la idea es que ustedes también investiguen vayan investiguen cuánto ganan del séptimo nivel o qué tienen que hacer o bueno se los va a decir qué tienen que hacer a partir de que uno llegue a coordinador de equipo o superior usted habilita del séptimo nivel a profundidad ojo a lo que te estoy diciendo después de que llegues a tu séptimo nivel tú puedes ganar de hecho nosotros ganamos al infinito y solamente no ganamos al infinito y qué es lo que hace la compañía acá pues que separan el plan de compensación no lo reparte todo así en los niveles normales sino que guardan porcentaje para las personas que tienen cierta productividad cierto rango que han alcanzado cosas grandes en la compañía y separa un porcentaje para repartir de la venta de cada producto y eso solamente se lo da a los que tienen estos rangos entonces a partir del séptimo nivel si tú eres coordinador de equipo vicepresidente regional o vicepresidente superior te vas a ganar hasta el infinito por las líneas donde no tengas personas que estén en tu mismo nivel y por eso sí puedes repartir al infinito ¿por qué? porque es que solo se lo está ganando el TC o sea hay un porcentaje que y ahí pueden ser 30 personas y abajo por si no hay otro TC eso está diseñado para el primer TC y se hace una venta en el nivel 40 y se va buscando el primer TC y ese porcentaje que tenían separado de esa venta desde la apuesta de un servicio en el mercado va y se le entrega el TC por eso es que cuando aparece otro TC por esa misma línea hasta ahí limitan hasta cierta profundidad que son 7 niveles después de que está ese TC ahora cuando tú eres el RBP lo mismo solamente hasta que encuentres otro RBP te limitan 7 niveles ahí a profundidad si no se va hasta el infinito ¿por qué? porque ya está calculado ahí no se está desfasando la compañía entonces al infinito pueden haber personas en tu nivel nosotros comisionamos por personas que están en nuestro nivel 30 32 ¿y por qué lo puede hacer? porque por esas líneas no tenemos todavía RBPs entonces eso es supremamente importante por eso este plan de compensación logra a las personas que van creciendo a los líderes amarrarnos por eso este es el plan de compensación que tienen las compañías que usted conoce que llevan más tiempo en el mercado Homeway Herbalife ACN la más grande en servicios 27 años y por eso es que encontramos acá líderes que llevan 19 años 22 años 27 años porque cuando están en los van subiendo de nivel habilitan nuevas líneas a profundidad entonces este es nuestro plan de compensación y por qué se llama rompimiento de líneas porque precisamente llegas a TC estabas ganando solo hasta el séptimo pero llegas a TC y rompes esa línea a profundidad y te vas ganando a profundidad ¿hasta cuándo? hasta que aparezca otro TC y después de que aparezca cierto TC ¿hasta cuándo? 7 niveles no más ¿por qué? porque si no la compañía se desfasaría no le podías repartir a 30 TC o a todas las personas que registradas un porcentaje porque pasaría lo que ya les mostré anteriormente con la profundidad Julián entonces el binario funciona también así claro el binario funciona que solo el que esté compensado le da plata hay muchos o sea ellos ganan en la profundidad pero solo cuando está compensado porque quiere decir que otras personas no están cobrando ese porcentaje pero ¿cuál es lo malo entonces del binario? pues que te está limitando la frontalidad entonces siempre te van a limitar lo único que podría ser ilimitado nosotros aquí tenemos una magia y cuando la gente lo entiende acá yo creo que es cuando empiezas a sacarle más provecho y empiezas a hacer 10 frontales 20 frontales 30 frontales cada línea nueva que nosotros abrimos es habilitar una posibilidad infinita cada línea nueva que abrimos no es una persona nueva que revisamos no es una llamada que es de una persona que nos da miedo llamar cada línea nueva que abrimos es un nuevo negocio que se va desarrollando y nos da porcentajes de ahí hacia abajo en profundidad que la compañía ya tiene calculados para que no se para que no se quiebre entonces estos son los planes de compensación los los cuatro básicos espero que haya quedado como como claro de todas maneras ahorita habito una sesión para preguntas y porque yo sé que este tema es un tema pesadito y el plan híbrido es cuando una empresa combina uno más planes de los que vimos anteriormente mire y no es que me choque sino que muchas empresas hoy en día optan por el binario pero es que el binario que tiene ventaja entre comillas que logra capturar a mucha gente porque el solo hecho es que es muy atractivo el solo decirle solo traiga dos y despreocúpese pero no es real y tú estás de entrada promoviendo a una persona para que no trabaje puede ser bueno pero tú le dijiste eso entonces solo va a ser eso va a traer dos y ya entonces ese es el principal problema que yo veo en ese negocio por eso inclusive no hay en este momento ninguna compañía que haya durado en el tiempo que se haya quedado solo con el plan binario manejan híbridos manejan binario pero con un leve manejan binario pero con con rompiendo líneas manejan binario con el sí entonces es muy importante entender este concepto listo entonces los híbridos lo que hacen es combinar por diferentes formas de ganar varios de estos modelos que nosotros tenemos listo ok los dejo con esto el conocimiento es poder la información es liberadora libertadora la educación es la premisa del progreso en toda la sociedad en toda la familia y en así y es que de verdad que ojalá que ustedes logren entender esto estudien más acerca del tema no se queden solo con lo que les estoy dando yo porque esto es muy superficial pero esto es un tema muy interesante y que si nosotros vamos a hacer multinivelistas profesionales pues que rico que hay en la calle pues primero a nosotros no nos metan los dedos en la boca porque piensan que somos bobos no nos promuevan los negocios como no son y fuera de eso nosotros también podamos educar a las personas de nuestro equipo para que ellos también entiendan y que cuando abandonan una empresa como estas están corriendo un riesgo muy grande por más atractivo que se vea digamos otro plan de compensación donde no vas a tener que hacer nada en realidad no hay un plan de compensación que te pague muchísimo por no hacer nada porque lo que la compañía busca es poner servicios y productos en el mercado y si lo establecen así la misma compañía se estaría haciendo el jaraquil o sea la misma compañía está destinada al fracaso entonces voy a dejar de compartir pantalla y me voy a quedar con algunas preguntas que tengo gracias